Varios son los puntos semafóricos de la ciudad que han resultado vandalizados por los delincuentes, quienes hurtan su cableado eléctrico. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Devinson Gómez Martínez, aseguró que esta problemática se ha vuelto constante en la ciudad. Los semáforos que quedan fuera de servicio en el distrito siempre nos generan un caos vehicular y una tentativa al riesgo. Ese es claro ejemplo como los cruces de La Porra y la Floresta Baja y el mismo de Infraestructura. El equipo de la Dirección de Tránsito y Transporte, los técnicos, cada día tienen que reparar por lo menos un cruce semapórico en la ciudad, ya sea por robo de cable, por vandalizar las cajas, por daños que ocasionan algunos terceros, como a la vez los contratistas que no se dan cuenta y rompen los cables, y eso se ha vuelto frecuente. El funcionario dio a conocer que tras la espera por conductores, motociclistas y peatones, fue puesto nuevamente en funcionamiento el cruce semafórico de la calle 50 con carrera 15. En algunos semáforos donde los habitantes de calle están pendientes para poder hurtarse el cable y los elementos que componen la caja. Hoy colocamos nuevamente en funcionamiento el cruce de la calle 50 con carrera 15, que había sido afectado por contratistas del sector, de tal manera que podamos tener seguridad en ese cruce y una buena movilidad. Continúan afectados los de la avenida 36, el cruce de la porra y obras públicas. Desde esta entidad se ha denunciado en días anteriores que han tenido pérdidas significativas en dinero, ya que varios puntos semafóricos que antes habían sido reparados han vuelto a ser blanco de los delincuentes. Esperan que los que se pongan nuevamente en funcionamiento puedan permanecer de esa manera. Gracias por ver el video.